Hola yo soy Yeka y recuerdas que hace algunos vídeos te dije que ya había entrado la primavera y con ella los vídeos de flores a este canal pues bien hoy voy a estar haciendo flores como es en el título pero flores hippies si todavía no entiendes esto que te estoy diciendo ya te voy a mostrar el resultado final pero antes de comenzar con el tutorial te recuerdo que te suscribas al canal y de paso activas el botón de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo subo un vídeo nuevo cosa que en este canal ocurre varias veces a la semana recuerda que si hay links te los dejo en la información de este y de prácticamente todos mis vídeos también consigues las respuestas a las preguntas frecuentes en la sección de comentarios y recuerda que si utilizas el botón de gracias que está debajo del título yo te lo agradezco mi siguiente vídeo como es el caso de Lilian Méndez que le gustó mucho el sello que utilicé en el vídeo anterior a este que lo estuve abriendo y probando con ustedes y además también recibí un súper gracias de cintia que también se convierte en patrocinadora de este vídeo voy a comenzar con una capita de base en todas mis uñas recuerda que yo utilizo esmaltes de los normales de toda la vida los que secan al aire y la base que voy a estar utilizando es esta que es de calcio y además tiene así como un colorcito blanco muy bonito no lo estoy utilizando por el color más bien por ponerme una capa de base en las uñas porque así los esmaltes se deslizan mejor y la manicura pues dura mucho más tiempo me pongo una capita delgada y luego que se haya secado vengo con el otro esmalte que voy a utilizar hoy que como pueden ver es un color como vainilla me encantaría si en la sección de comentarios ustedes me ayudan a conseguir algún esmalte de alguna otra marca que tenga un color parecido a este porque estoy buscando esmaltes así súper neutros que sean beige casi blanco así que me pueden dejar sus recomendaciones allí abajo mientras tanto pues están viendo que yo estoy aquí poniendo dos capas de este producto dejé secar la primera por un par de minutitos al aire y luego le apliqué la segunda siempre capas muy delgadas mientras se seca eso me da tiempo de ir poniéndome látex líquido alrededor de todas las uñas este látex líquido que estás viendo es completamente casero el vídeo lo tienes aquí en el canal no solamente este que me estoy aplicando que es la primera versión sino también la segunda que incluye brillo y aroma así que tienes los dos vídeos te van a aparecer por aquí en la esquina de la pantalla son muy fáciles de hacer y en un par de minutitos se secan aquí en los dedos y así limpiamos mucho mejor nuestros bordes y nos queda mucho menos desastre en las manicuras ahora mientras se seca mi látex líquido les muestro la placa que voy a estar utilizando el día de hoy esta la recibí hace algunas semanitas y es de los nuevos lanzamientos de maniology pueden ver acá que se trata de muchas muchas flores pero con ese toque hippie del que les estaba hablando al principio del vídeo aquí en el centro de la placa hay una sección grande de flores y también tenemos allí unos efectos muy groovy muy setentosos muy bonitos muy hippies para decorar junto con estas flores esta placa aquí pueden ver el número les voy a dejar el link en la cajita de información junto con el código de descuento y ahora la voy a poner aquí en el mat de silicona para aprovechar que no se mueve y le voy a quitar la protección recuerden que estas protecciones a veces en algunas marcas por allí puede ser transparente así que búsquenla muy bien les conté que una vez yo casi voto una placa porque pensé que no servía y era que tenía ese plástico completamente transparente a continuación voy a comenzar haciendo una combinación de colores hippies así los llamé yo colores que se vean como retro y comencé con este morado para estamparme este diseño que viene en la placa para darle un fondo a dos de mis uñas lo voy a estar haciendo con el sello monóculo porque como es así bien grandote me permite ver y dejar este diseño de uña completa en mi uña con total comodidad cuando me estaba estampando el primer diseño en la uña hubo una de estas ondas como que se me dañó así que lo que hice fue volver a estampar el diseño completo y sólo quedarme con el pedacito que se me había como dañado en el sello no sé qué le pasó y luego pasé a la otra uña donde aunque pensaba cambiar el diseño y ponerme otro al final decidí quedarme con el mismo con este así que es como unas ondas y las otras uñas las voy a llenar pero de flores de flores que están aquí en el centro de la placa porque como ustedes vieron el título del vídeo son uñas hippies así que con la ayuda de este esmalte que es mi sustituto del negro es una especie de gris con morado muy intenso muy oscuro pero que queda mucho más claro que utilizar el negro se me hizo como que mucho mejor para este efecto retro así que lo utilicé para estampar todas las florecitas a estas florecitas algunas muy poquitas les quité la parte de adentro para que no quedara ese color tan oscuro y después lo voy a estar cambiando por otro color al final ya vimos el morado así que otro de los colores que quise incluir para esta combinación muy hippie fue este así rosado casi fucsia pero no un fucsia neón sino un fucsia más bien apagado siento que se va a ver bastante bien otro de los colores que me gustó muchísimo para esta combinación fue este naranja siempre que voy a hacer manicuras retro recurro a este naranja porque me parece hermoso es muy muy retro y también estuve rellenando florecitas con él utilicé este amarillo que tampoco es un amarillo como que muy radiante no es un amarillo primario es más bien un amarillo como medio apagado medio oscuro yéndose como hacia el ocre y con él también lo estuve utilizando para rellenar sobre todo los centros de algunas de estas florecitas tengo este esmalte azul que ya de por sí es de una colección retro y aunque es un esmalte de estampado pues yo lo utilicé para rellenar algunos detallitos en las flores ya saben que si me gusta algún esmalte así sea de estampado también lo uso y aquí tenemos este rosado que no es tan retro es un rosado muy pastel como que mucho más común pero me pareció que iba a quedar bien con la combinación de colores que venía escogiendo al final lo que hice fue repetir los colores que ya venía utilizando pero lo que hice también fue incorporar el morado el morado hasta ahora no lo había metido en esta combinación lo vieron que lo utilicé para las uñas donde tengo las ondas pero lo que quiero hacer es que en la primera uña que me voy a estampar que va a ser la del dedo meñique quiero llenarme la completa de flores quiero taparla completamente el color que tengo allí con las florecitas y eso es lo que voy a hacer a continuación no sin antes aplicar primero una capita de sticky base coat si no conoces este producto es un producto de maniología que hace que la uña se ponga pegajosita y así se pegan mucho mejor los diseños que están en tu sello cuando ya tu uña tiene rato de haberse secado así que miren lo que hice dejé muy muy poquito que se viera el esmalte beige que tengo por allí abajo y también estuve quitando las flores que no me hacían falta con la ayuda de una cinta adhesiva para quedarme nada más con la que iba a utilizar y con la que terminé de tapar mi uña por completo mientras estaba haciendo esto se me ocurrió que iba a ser como una especie de degradado les explico la uña del dedo meñique está llena completamente de flores que casi no se ve el fondo en la siguiente yo voy a hacer algo parecido a lo que acaba de hacer en la uña del dedo meñique pero voy a utilizar menos flores es decir voy a dejar que se vea un poco más del fondo beige del fondo vainilla que tengo en las uñas así que lo que ven aquí es el mismo proceso estampé las uñas con el esmalte oscuro quité los fondos o los centros que no necesitaba porque quedaban muy oscuros y estuve rellenando las florecitas con la misma combinación de colores que venía utilizando para la uña anterior los mismos colores el naranja el morado el amarillo el rosado y el fucsia yo también dejo que los diseños se sequen aquí en el sello entre 2 a 5 minutos generalmente con 2 minutos a que se asienten los colores es suficiente así que mientras tanto yo me voy a poner sticky base coat en la siguiente uña para que actúe durante los 30 segundos que necesita y luego como pueden ver aquí me puse las florecitas y también como pueden notar se ve mucho más el esmalte que tengo de fondo voy haciendo como que menos flores a medida que avanza recuerden cuando al principio del estampado yo le quité los centros a muchas de estas florecitas y les dije que las iba a estampar de nuevo eso lo hice en este momento pero con esmalte azul este esmalte estampado que ustedes me vieron utilizar anteriormente y ahora pues solamente me voy a quedar pues con lo contrario me voy a quedar nada más con el centro de algunas flores y también con algunas flores chiquititas si es el caso pero ya ven entonces que le puse los sellos a las flores que les hacían falta de acuerdo a esta secuencia pues que yo misma me inventé en la siguiente uña quiero menos flores que en la anterior y eso también lo necesito para que se vea el diseño que ella había utilizado con las ondas de color morado así que voy a estampar nuevamente la parte del centro de la placa y solo me voy a quedar con tres flores quizás cuatro si agrego una pequeñita y como puedes ver estoy haciendo exactamente lo mismo rellenando con los mismos colores a mí me gusta como que mantener las combinaciones de colores que voy utilizando y es por eso que me ves utilizando pues aquí los mismos tonos para todas las florecitas en cada una de las uñas con un pedacito de cinta adhesiva voy a quitar los diseños que no necesito y como te dije me voy a quedar con muy poquitas flores aquí de hecho fueron cuatro apenas y pues bueno la cuarta la verdad es que está bien chiquitita y para la siguiente uña solamente voy a utilizar una flor así hacemos el degradado que les quería explicar y solamente me voy a quedar con esta florecita que de hecho hasta cambié el stamper para que fuera uno muy muy pequeñito me quedé con esta flor muy básica para rellenarla con dos colores y justamente ponerla en la siguiente uña en todo el centro de ese remolino como de ondas que yo tengo allí como esto solamente es una florecita pequeña no le voy a poner sticky base coat a toda la uña en cambio le puse por aquí un puntito en la parte de atrás tú puedes probar por ejemplo con alguna base o algún top coat esmalte transparente a ver si te hace el mismo efecto para que se peguen tus diseños y por último lo que voy a hacer aquí es limpiar los bordes que tienes un vídeo de eso aquí en el canal te lo voy a dejar en la esquina de la pantalla y luego de limpiar todo eso y quitarme el látex líquido me voy a poner una capita de este esmalte que es a base de agua este top coat mejor dicho que no corre los diseños y luego que se haya secado ya que es una capita delgada voy a ponerme un top coat de efecto mate porque esta manicura definitivamente necesita un efecto así en mate para verse mucho más atentosa y así con ese efecto hippie aquí tienes el resultado final de estas uñas de flores y puedes ver que con el matificado quedan mucho mucho más bonitas a mí me encantan las manicuras mate pero siento que en esta pues se ve mucho mejor porque queríamos lograr ese efecto como retro me gustó mucho la combinación de colores y espero que se haya entendido lo del degradé que estaba haciendo de muchas flores a una sola florecita y espero que te haya gustado mucho el resultado cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta manicura y por cierto mira que en la uña del dedo pulgar solamente dejé una florecita sin nada se me había olvidado mostrártela y recuerda que te puedes suscribir al canal completamente gratis activa el botón de la campanita y así youtube te avisa cada vez que yo subo un vídeo nuevo recuerda que las respuestas a las preguntas frecuentes te las dejo allí abajo en los comentarios puedes utilizar el botón de gracias que debería estar debajo del título de este vídeo y por último ya sabes que yo soy Jackie nos vemos en el próximo y